¿Por qué todo recae en ti? Lo pregunto en serio ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué cada canción me recuerda? Por mi canción Y en serio, chaparrita ¿Por qué no estás aquí? Tengo tu foto en una caja En mi último cajón Medio gallito En la mesa hay un viejo encendedor Y en las noches te suelo cantar Si no me escuchas Estoy pasando mal Y es mejor No me escuches No me pongas atención No me escuches No me des esa ilusión No me escuches No me escuches Por favor Ten por seguro Que le estoy pasando mal Y es mejor Ignorar Ignorar Y colgar Agar En la casa hay un viejo encendedor No me escuchas 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 Gracias por ver el video.